Veamos ahora un problema de mezclas. Algunos problemas, como el que vamos a ver ahora, implican que dos o más sustancias se combinen para formar una mezcla. Supongamos que un químico tiene dos soluciones, una que es ácida en un 80% y otra que es ácida en un 30%. ¿Qué cantidad de cada una se necesita para formar 200 litros de una sustancia que sea ácida en un 62%? Es conveniente para problemas como este elaborar una tabla donde ir poniendo los datos que nos da el enunciado del problema e ir traduciendo a su vez al lenguaje algebraico las otras cantidades que intervienen. Por ejemplo, le llamamos X a la cantidad requerida de la primera solución. Como esta primera solución es ácida en un 80%, entonces la cantidad de ácido que va a aportar a la solución final será 0,8 por X. Procedemos igual con la segunda solución y esto nos permite plantear la ecuación que modela el problema. 0,8 por X más 0,3 por 200 menos X igual a 0,62 por 200 porque queremos que sea ácida en un 62% la solución final. Ahora simplemente queda resolver la ecuación y obtenemos el valor 128 para X. Es decir, que la cantidad requerida de la primera solución es 128 y por lo tanto será de 72 la de la segunda solución. Veamos ahora un problema de distancias. Supongamos que tenemos un edificio de 5 pisos y el tercer piso está a 30 metros desde la azotea. Por otro lado tenemos un auto que se encuentra a 33 metros de la base del edificio y a 65 metros de la azotea. Con estos datos queremos plantear una ecuación que nos permita calcular a qué distancia, a qué altura del suelo está el tercer piso. En estos problemas de distancia nos conviene hacer una figura geométrica que represente el problema porque eso nos permite extraer relaciones que quizás no las vemos en el enunciado del problema pero están presentes por la geometría de la situación. En este caso vemos que hay un triángulo rectángulo del cual conocemos dos lados. El lado más largo llamado hipotenusa del triángulo rectángulo mide 65 metros y otro lado, uno de los catetos del triángulo rectángulo mide 33 metros. Por lo tanto podemos aplicar el teorema de Pitágoras para triángulos rectángulos aquel que decía que la hipotenusa al cuadrado es la suma de los cuadrados de los catetos del triángulo rectángulo. El teorema de Pitágoras aplicado a esta situación nos lleva a la ecuación x más 30 al cuadrado porque fijémonos que la altura del edificio es la suma de 30 que es la distancia de la azotea al tercer piso más x que es nuestra incógnita la distancia desde el tercer piso hasta el suelo. x más 30 al cuadrado más 33 al cuadrado es igual a 65 al cuadrado. Esto es una ecuación de segundo grado como ya hemos visto para resolverla aplicamos la fórmula para ecuaciones de segundo grado. En este caso obtenemos dos soluciones una que es 26 y otra que es menos 86 Aquí es donde entra en juego el último paso que dimos en nuestra guía para modelar con ecuaciones comprobar que el resultado que obtuvimos tiene sentido en el problema menos 86 es solución de la ecuación que hemos planteado sin embargo no es una solución válida del problema porque la distancia no puede ser negativa por lo tanto la solución del problema es 26 metros que no pueden existir de masa de masa y de uniform villain la falta el suk Gracias.